Música Hoy se ha culminado la remodelación integral del Estadio Municipal Antonio Naranjo de San Pedro Alcántara, una actuación que se ha centrado en la reforma de todos los elementos del campo y graderíos con el objetivo de modernizar la instalación y dotarla de la seguridad necesaria. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado los trabajos junto al teniente de alcalde, Javier García, y ha señalado que damos la respuesta a las demandas de los usuarios, y especialmente de la Unión Deportiva San Pedro, posicionando esta infraestructura en el lugar que merece. Al tiempo que ha destacado que se han solucionado deficiencias estructurales para evitar que se agravan, también se ha mejorado la accesibilidad con la creación de rampas y espacios para personas con movilidad reducida. También ha indicado que el club ha hecho una temporada magnífica que ha coronado con su ascenso y el ayuntamiento tenía que responder con un proyecto transformador y cuidado el detalle. Y ha recordado que este sábado a las ocho de la tarde tendrá lugar un evento tan señalado como el Memorial Antonio Naranjo, con los dos equipos de fútbol locales en el que se rendirá homenaje a la figura que le da nombre. Muy buenos días, buenos días. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando estuvimos aquí que se estaban ejecutando unas obras de remodelación de este campo del Estadio del San Pedro? La verdad es que estamos encantados de poder decir que se han terminado las obras tal como estaba previsto, porque si hay algo que hay que resaltar es la seriedad, primero a la hora de hacer todo el tema de licitaciones, adjudicaciones y después las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Marbella saben que cuando se comprometen a un plazo se tiene que cumplir. No hay en este ayuntamiento todo el tema de incremento de partida presupuestaria, sino que se ejecuta lo que está previsto y aquí está. Una obra cercana a los 800.000, algo más de 800.000 euros que ha cometido una empresa local y que estamos muy satisfechos y yo creo que tenemos aquí en representación del San Pedro, que no ha podido estar con nosotros Oscar, pero tenemos a Nico y por supuesto a Javier como presidente de Alcalde. En fin, que estamos todos los que dentro del ámbito deportivo tienen mucho que decir, están muy satisfechos de cómo ha quedado. Son unas instalaciones que van a tener además por delante un reto después del ascenso que ha tenido el San Pedro, que estamos tan orgullosos de ello. Yo se le decía a Nico, han hecho una temporada tan de corazón, tenemos además a unos jugadores que lo han dado absolutamente todo, que yo creo que el Ayuntamiento tenía que responder también mejorando toda su infraestructura y es lo que se ha hecho aquí. Saben que se ha hecho un gran, gran trabajo. Aquí había problemas estructurales, con lo cual, pues desde grietas a problemas que había que resolver, de ahí la importancia de la inversión, como les decía, ¿no? Más de 800.000 euros, pero que teníamos que acometer para evitar que pudiera ir a más, igual que vamos a hacer ahora con el Marbella, que se hará también una inversión, pues importante a la hora de poder tener una remodelación, unas instalaciones deportivas, acorde con las necesidades. Aquí se ha hecho, pues en todo el edificio, desde la zona de vestuarios, en la zona de árbitros, todo lo que tenía que ver con graderío, incluso se ha puesto el tema de riego en el fútbol 5, o sea, se ha hecho una reforma que culminará con la segunda fase, que es, en este caso, de eficiencia energética, donde se va a cambiar toda la luminaria que ven ustedes, no solamente de este campo, sino también de los anexos, porque entendemos, y en este caso lo haremos con fondos europeos, que unas instalaciones modernas también tienen que ser sostenibles, que eviten el gasto excesivo, en este caso, de luz, que ya sabemos, además, cómo está, y, por lo tanto, el ayuntamiento tiene en su previsión, ya está en contratación, y, por lo tanto, esperemos que se licite de manera inmediata, y el año que viene esté ya culminado ese trabajo, el cambio de toda la luminaria. Yo quiero anunciar también que, teniendo en cuenta estas instalaciones, que ya las ven, se ha hecho todo, desde pintura, el tema de graderío, o sea, se ha quedado, yo creo, con unas instalaciones que los que han venido, incluso la propia federación, se han quedado sorprendidos del grado de detalle que tienen y que han tenido a la hora de acometer esta obra, qué mejor que hacerlo con un partido, en este caso, en memoria de una persona tan querida, tan vinculada al San Pedro, como es Antonio Naranjo. Desde aquí, mi agradecimiento, en este caso, por supuesto, al San Pedro, pero también al Marbella, en este memorial, que además vamos a hacerlo coincidir, bueno, pues descubriendo las letras del nombre que va a llevar este campo. Antonio Naranjo, como les decía, y toda su familia estarán muy presentes el sábado, estamos a la espera de ver la capacidad de espectadores que otorga, en este caso, la propia federación, ya se le ha pedido autorización, pero bueno, como saben, tenemos una capacidad de manera habitual de 1.500 personas, dependerá si nos dan, ya que estamos en fase 2, y como saben, con un nivel bajo de contagio, dependerá de cuál es el número de asistentes permitidos por parte de la federación. Pero estoy convencida que, incluso aquellos que no puedan físicamente estar aquí y ver lo bien que está el campo, a través de nuestra televisión Marbella, tendremos la oportunidad de seguirlo, de verlo y de disfrutarlo. Así que muchísimas gracias a todos y, por supuesto, cualquier pregunta, encantado de poder contestarla, tanto Nico, como responsable, en este caso, del propio San Pedro, como Javier, bueno, y como les decía, no todos los responsables que hoy estamos aquí, no solamente al Magro, sino la empresa Martín Casillas y Veracruces, que son los encargados los que ganaron esta UTE, que ganó el acondicionamiento de esta obra, como el resto de los trabajadores de nuestros municipales. El presidente de la Mancomunidad, José Antonio Mena, acompañado por la actriz María Barranco, premio 2021 de ASFAM, en representación de los premiados del festival. Begoña Ortiz, teniente de alcalde del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona. Isabel López, presidenta de la Asociación Unicornio, y por Julio Peces, director del Festival del Cine Fantástico de la Costa del Sol, han presentado hoy el primer premio especial del jurado 2021 Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. En su intervención, el presidente ha destacado que, cuando se nos propuso crear un nuevo premio en nombre de premio especial del jurado Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, vimos que era una oportunidad magnífica para que la Mancomunidad colaborase en un festival de cine que ha ido creciendo en prestigio a lo largo de los 22 ediciones. Y nos pareció una muy buena idea hacerlo a través de un premio como este, que distinguirá a los grandes nombres del cine y la televisión que tiene vinculación con la Costa del Sol, bien porque son oriundos de nuestra tierra o porque residen en ella, pues como todo el mundo sabe, de aquí se es por nacimiento o por elección. En esta primera edición del premio especial del jurado Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, el galardón ha recaído en Pablo Puyol, un reconocido actor y cantante. Pablo Puyol ha hecho varias apariciones en la grande y pequeña pantalla. Comenzó como actor profesional en la música Cris, posteriormente participó en otro musical Rente, formó parte del reparto de La Bella y la Bestia, donde hizo de Luminier y de Gastón. Y después de varios papeles en series cortas, formó parte del elenco de la serie Un Paso Adelante, donde interpretó a Pedro Salvador. Formó parte del grupo musical derivado de dicha serie, llamado UPA, que vendió cerca de 600.000 copias y realizó una gira por toda España. También ha trabajado en esta última temporada en Los Serranos. Podemos destacar su paso por los musicales con las obras como Evil Dick o Chorus, trabajos cinematográficos como 20 centímetros o La Mancha Negra, o bien su presencia en las series como Las Chicas de Oro, Arrayán, Cita Ciegas, Entre Olivos. Su cara se volvió aún más popular gracias al programa Televisimo Con tu cara me suena. ¿El juego de los anillos o el desafío? En un primer momento, pues, exclusivamente se hacía en Estepona hasta el año 2009 y a partir de ahí se hizo en toda la Costa del Sol. Hoy tenemos con nosotros, voy a presentar a quien está más cercano, generalmente todos conocemos a María Barranco, en representación un poco de todos los actores que van a recibir premios en este año 2021. Ella, en concreto, va a recibir el Premio ASFAM, que es un premio que otorga la Asociación de Festivales de Cine de Andalucía a todos los técnicos o actores que han demostrado con su trabajo, bueno, pues, todo lo que es y han dado a conocer a Andalucía fuera de nuestras fronteras, porque, bueno, Mala es conocida, lógicamente, María, pero siempre dicen actriz malagueña, o sea, que siempre Málaga, en el corazón y en las palabras de todo lo que rodea a María. José Antonio Mena, presidente de la Comunidad y alcalde de Benavid, Begoña Ortiz, que es concejala, teniente alcalde del área sociocultural del ayuntamiento de Estepona, e Isabel López, que es presidenta de la Asociación Unicornio. En el festival, bueno, tenéis más o menos el catálogo, son muchísimas las actividades que vamos a desarrollar desde el día 5 hasta el día 11. El día 5 va a estar Estrella Morente, que presenta un corto y será la madrina del festival. En el festival, se dará un premio a Pablo Puyol, que ahora va a hablar el presidente, porque el premio tiene el nombre de premio especial del jurado Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol. Y después, pues, proyecciones, actividades, van a venir por Estepona gente, pues, como, aparte de María, por supuesto, y Pablo Puyol, van a estar con nosotros Paco Tous, va a recoger un premio de la serie 30 monedas, va a estar también Jaime Blanch, va a estar también Fernando Cayo, y para nosotros también es importante la presencia, por supuesto, internacional de Asia Argento. Asia Argento es la hija de Darío Argento. No está en este catálogo, porque fue una noticia posterior, y ya nosotros dimos un premio a su padre, al gran director italiano Darío Argento, en el 2004, y ahora viene la hija, que es actriz y también directora, y vendrá a recibir un premio y también a presentarnos su libro. Bueno, pues, si os parece, vamos a empezar con don José Antonio Vena, presidente de Mancomunidad y alcalde de Benavis. Bueno, pues, muchísimas gracias, Julio, y bienvenidos a nuestra casa a todos. Las presentaciones ya las ha hecho Julio, y estaba un orgullo y encantadísimo de que nos acompañes hoy aquí, ¿eh, María? Gracias. Para nosotros es, la verdad que me sorprendió mucho cuando Julio nos propuso que vendrías a visitarnos aquí a nuestra casa, para nosotros, bueno, como malagueña que eres, pues, abanderada nuestra en todo el mundo, y estamos encantados de que nos acompañes. Un honor. Por cierto, que Julio, esta iniciativa que, bueno, ya son muchos años los que venís haciendo, nosotros es verdad que desde el ayuntamiento de Benavis estamos prácticamente diez años con vosotros, colaborando, y, bueno, pues, este año, desde aquí, desde la Mancomunidad, pues, también era importante esa difusión que hacéis de la cultura en toda la Costa del Sol. Y, bueno, pues, este ente que, como sabéis, abarca desde Torremolinos a Manilva, prácticamente toda la Costa del Sol, pues, es importante que en vuestro programa tenéis planteadas actividades este año en municipios como el del mío, Benavis, en Estepona, en Marbella, y en alguno que otro, ¿no? La idea es ampliarlo y que en futuras ediciones, pues, se puedan hacer actividades en prácticamente los once municipios que integran la Mancomunidad de la Costa del Sol. Nosotros agarramos los guantes y estamos encantados de llevar la cultura cinematográfica por toda la Costa del Sol. Bueno, pues, es importante también para nosotros que eso nos de ir a conocer en el mundo entero con este tipo de actividades. Así que, le paso la palabra a Begoña, Begoña, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Estepona y que nos va a contar, porque prácticamente en Estepona es donde se va a celebrar la gala. En Estepona es la sede principal, aunque se desarrolla por toda la Costa del Sol, pero evidentemente el inclomerado más importante de actividades en Estepona. Venga, pues, muchas gracias. Le paso la palabra a Begoña Ortiz. Begoña, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias a todos. Son 22 años los que lleva ya la Semana del Cine Fantástico en Estepona. Lo organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona, por supuesto, con la Asociación Unicornio. Es una semana llena de experiencia y de todo, porque tocáis todos los palos. Hay una jornada gastronómica que la habéis vuelto a recuperar y la verdad es que participan restaurantes de Estepona, restaurantes de Marbella, de Benajabí, perdón. Y la verdad es que está muy bien. Lo han preparado con mucho cariño. Son películas amenizadas con tapas. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Después voy a dar un par de ejemplos. Hay también una exposición fotográfica, porque tenéis también el premio Aspiris. Bueno, la verdad es que está muy currada la semana. Julio, vamos, doy fe, el pasaje del terror en el Castillo de San Luis. Doy fe, que lleva todo el año preparando la Semana del Cine, junto a Isabel, que viene, pues, yo qué sé, casi todos los días viene a visitarnos. Es su segunda casa, la Delegación de Cultura de Estepona. Y nada, agradecer a José que nos haya abierto las puertas de Mancomunidad y que hagamos aquí la presentación. La gala a inaugurar será el próximo día 5 en el Auditorio Felipe VI. Y también tenemos un concierto benéfico en Marbella por la Asociación del Cáncer, que también va a estar muy bien. Y le dejo... ¿Y la comunidad también colabora con ellos? Sí, por supuesto. Aquí colaboramos todos. Colaboramos todos. Colaboramos todos. Y, bueno, decir, como ha dicho José, que abrimos las puertas a los 11 municipios. Así que, Julio, ya tenéis que ir pensando qué hacemos en otro municipio. Bueno, pues yo, si que me queréis preguntar algo, menos la edad, lo digo todo. Pero deciros que para mí es un honor, es un honor recibir este premio, porque es muy especial, porque mi padre era de Estepona. Entonces yo me siento, o sea, como malagueña, me siento muy unida a esta tierra. He disfrutado mucho de chica de Estepona. Y entonces, pues, todavía, pues, todos los premios siempre son muy estimulantes. Pero este todavía, pues, ya mi padre no está y me mueve más las tripas. O sea, que para mí es un honor, Julio, muchísimas gracias por haberos acordado de mí. Un honor estar aquí también con vosotros. Y después de todo lo que hemos pasado, yo creo que necesitamos hacernos siempre, con mucho respeto, pero que hagamos encuentros y que hagamos risas. Y qué mejor que en una sala de cine, en una buena proyección. Y, nada, deciros eso, que la vida, yo me siento muy afortunada, a mí la vida me ha tratado muy bien. Y que este premio se lo voy a dedicar a mi hermana, porque ha estado un poquito malita, pero va a dar mucha guerra. Y va a ser una noche muy emotiva para mí. Estoy deseando que llegue el 11S, aunque es un día también, cariño. ¿Qué quieres que te diga? Digo, ¿me van a premiar o me van a echar abajo? Pero, no, deciros eso, pero fíjate el cumpleaños de mi hermano también, o sea, que estoy rodeada de ese. Y, pues nada, deciros eso, que es un placer y un honor. Y, bueno, pues que llega, contando las horas y los días, para que llegue ese día. Muchas gracias. Pues nada, antes de pasar a alguna pregunta, si tenéis, decir solo un par de cositas. Primero, hombre, que me congratula saber que tu padre era de Estepona. Hace tan solo dos años, Emilio Gavira, que le dimos también el premio a FAN, resulta que su padre era de Estepona también. Sí, ¿verdad? Mira, una casualidad que... Claro, parece que lo hacéis. Así, te casualidad, yo no sabía que tu padre... Y me ha hablado a María, que el padre de Estepona... No, no lo sabíamos, no lo sabíamos. Aparte, me encanta que María estén con nosotros, porque yo también tengo una pequeña faceta de actor, pequeñita, pero hice unas escenas con María. Y se ha bajado juntos. Él abrazaba, porque le daba, se había muerto el marido, y le daba un periódico y tal, con una película de Antonio Cuadri, hace ya en el año 2003. Pues nada, simplemente deciros, como he dicho, que tenemos muchas actividades. Este año un poco como de novedad, aparte de la producción, de un corto que lo dirige uno de los colaboradores del festival, que se llama Manuel Vera, un corto que patrocina y produce el Ayuntamiento de Benavid, conjuntamente con la Asociación Unicornio, y que es un corto de Cowboys y Zombies, que se estrenará el día 11 en la gala de clausura, y que fuimos tan locos de irnos incluso hasta tabernas a rodar en pleno desierto de Almería, y bueno, espero que os vaya a gustar. Y otro de los platos fuertes de este año, nunca mejor dicho de los platos, son las jornadas gastronómicas, durante 11 años. Se celebraron, no, durante 10 años se celebraron, con el crítico gastronómico Enrique Belver, se hizo primero en el restaurante La Sal, y después se llevó al AGH, después por circunstancias desapareció, y se ha retomado este año, en conversaciones con Alonso Mena, que es concejal de juventud del Ayuntamiento de Benavid, queríamos hacer algo allí diferente en Benavid, y lógicamente Benavid, que es uno de sus platos fuertes de la gastronomía, decidimos comenzarlo. El día 7 empezamos la jornada gastronómica en el restaurante Legends, y después se llevarán tanto a la plaza de Manilva, en Estepona, en el Tecawain, como a la Boquerona, que es un restaurante de Ona Valle Romano. Y los platos, bueno, la cosa es un poco divertirse con la gastronomía. Julio, si me está haciendo la boca, agua. Te voy a decir, uno de los platos, María, porque siempre lo que se intenta es jugar un poco con lo divertido del tema, sabéis que este año el tema del Festival Wery Western, la película del Oeste es fantástica, entonces uno de los platos que es de espagueti con aceituna y una salsa especial, pues se llama lógicamente Spaghetti Western. Y después hay otro plato que es de rabo de toro, que se llama etapa de rabo de toro sentado, que era uno de los jefes más importantes, y después también en Ona Valle Romano, un plato de croquetas, que son tres coquetas muy distintas, se llama el bueno, el feo y el malo. Y también hay una diligencia de borrachos, que es una de las cosas más típicas de tal, con borrachos que no van a preparar y tal. Entonces creo que va a ser interesante. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, gracias a la asociación que está aquí Isabel y está nuestro contable, el señor del dinero, Alberto Mena. Gracias al Ayuntamiento de Estepona, que está representado por Begoña y también por José María, nuestro concejal de Hacienda, aunque está también hoy como vicepresidente de aquí de Mancomunidad. Gracias a María por estar y por supuesto gracias a José Antonio por abrirnos las puertas de Benaví hace mucho tiempo, de vuestros corazones, porque la verdad es que trabajamos muy bien con vosotros en Benaví y ahora, por supuesto, a Mancomunidad. Y ahora, si os parece, si tenéis alguna pregunta para María, para José Antonio y para quien digáis, dime. Para María, hola, buenos días. Hola, buenos días. Antonio Díaz de Radio Nacional, encantado. ¿Qué tal? A ti se han otorgado montones de reconocimientos, merecidos reconocimientos, Premio Goya, Sant Jordi de Cine, AC, etc. Pero te pregunto, ¿tú crees que la mujer, la actriz española, maragueña, andaluza, sea suficientemente reconocida realmente? Bueno, yo creo que todavía a las mujeres, olvídate de ellas, de Málaga y Andalucía, todavía nos queda mucho reconocimiento, pero no solamente en el campo de la interpretación, en todos los aspectos. O sea, todavía llegar a ese techo de cristal, que no hay manera de pasarlo, yo creo que todavía nos queda. Y desgraciadamente, por ejemplo, y desgraciadamente, bueno, hoy sabéis que un padre se ha cargado al niño, ¿no? Entonces, todos los días, desgraciadamente, un día sí, otro no, hay signos de violencia, de malos tratos, entonces yo creo que nos queda mucho. Ahora, te diré que me siento muy orgullosa de mi tierra, porque hace un mes he terminado de rodar con una directora malagueña, Macarena Astorga, entonces cada día se hace más cine en el sur, y en Málaga en concreto. Entonces, yo creo que esto es, como se decía en Faldas y a lo loco, no, perdona, en Casa Blanca, el comienzo de una gran amistad con el cine, porque nuestra tierra, aparte de ser la embajadora del cine español, pues es una tierra donde se puede hacer de todo, y tiene todos los paisajes, y se puede, vamos, no solamente aquí gente, que venga gente andaluza, sino que vengan de todo el mundo, ¿no?, y que pasen por Carja. Entonces, yo te digo que para mí es un honor, y que queda camino, pero se va abriendo, se va abriendo, poquito a poquito. Para Julio, otra pregunta. Julio, está dedicado al Western, fantástico, además, pero al Western muchas veces se le trata como con cierto desprecio, de forma despectiva, como un cine de segunda fila. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo creo que no, yo creo que el Western es uno de los géneros que más ha perdurado, pero teniendo en cuenta que ya con el cine mudo ya había grandes películas de Western, y prácticamente todos los críticos cinematográficos te hablan de las grandes epopeyas cinematográficas como Centauros del Desierto, o sea, yo creo que el Western... Sergio Leone. Bueno, Sergio Leone, evidentemente, o sea, ahí tenemos a Clint Eastwood, que con 90 años, vuelve a sacar una película que se llama Cry Macho, que la dirige y que la protagoniza, y ha sido uno de los iconos. Yo creo que no podemos considerar que el Western no ha estado valorado, yo creo que sí, ha sido al igual que el bélico, la fantasía, ciencia ficción, la animación, son géneros que están ahí y que lleva a estar nadie siempre, pueden tener un bajón, pero de repente llega bailando con lobos y vuelve a subir. Clint Eastwood, que estamos hablando, pues, como sea, sin valor o con valor, ¿cómo era? Sin valor, ¿no? Sin perdón. Sin perdón. Sin perdón, vuelve a subir otra vez el género, o sea, yo creo que es cíclico, ¿no? Y que el género, hay momentos que el Western gusta más, en los 60 y los 70, y bueno, pero yo creo que siempre ha estado ahí. Y en concreto, este de Western y Fantasía, es que tenemos películas de fantasía desde los años 20, o sea, hay muchísimas. Nosotros aquí, en San Pedro, vamos a hacer una exposición, una serie de carteles de cine relacionados, pero es que, bueno, de Almas de Metal, con Jules Lindner, bueno, que hacía el mismo papel estéticamente que en Siete es magnífico, o sea, hay muchísima, cine fantástico del oeste que merece la pena, y por eso le hemos querido hacer un homenaje este año. El martes, día 24, tuvo lugar, a las 8 y media de la tarde, en la calle Marqués del Duero, la inauguración de la exposición San Pedro Alcántara, fotos y vídeos de siempre, a cargo de José Antonio Urbano. La muestra está integrada por más de 50 imágenes que van de principios de siglo XX hasta la actualidad, finalizando el próximo 12 de septiembre. José Antonio Urbano nació el 18 de mayo de 1956 en la zona del Rodeo. Desde muy pequeño, le entusiasmó el mundo de la fotografía y del cine, y con 16 años empezó como ayudante de operador en el cine López de Mera, pasando por distintas salas y ciudades. Con 20 años, ya como profesional, inauguró el cine Princesa Beto Robolinos. En 1981, abrió un negocio de referencia de ultramarinos José Antonio y regentó durante más de 40 años. Hoy, José Antonio Urbano, ya jubilado, intenta convencer a todos a que el sanpedreño que tenga algún recuerdo audiovisual que se lo aporte para su posterior ubicación y así compartir con todos la asombrosa evolución que ha experimentado el enclave de las últimas décadas. ¿Tenéis alcalde de San Pedro de Alcántara en esta exposición que justo ahora se da la rueda de prensa? Bueno, se va a hacer esta presentación de esta exposición de más de 50 fotografías y sobre todo un homenaje a una persona que hace mucho bien a la comunidad, a San Pedro, en este caso José Antonio Urbano López, a todo su grupo de seguidores, este grupo de fotos y vídeos de siempre, que hay que pensar que en su grupo hay más de 8.000 personas que le siguen y sobre todo da la gracia a todas las personas que le ayudan a tener esta colección de vídeos, de fotografías de la época anterior de San Pedro, hasta hoy en día, porque hay una frase que hay que recordar, es decir, quien recuerda el pasado lo revive de nuevo, es decir, recordar es revivir, revivir lo pasado y sobre todo también porque trae recuerdos de las personas que ya son mayores, cómo era en su infancia, porque no solo se ven imágenes de San Pedro, sino también de gente, de personas y yo creo que eso es muy importante y José Antonio es algo que caracteriza en primer lugar ser buena persona, que creo que es importante en estos tiempos que corren, pero sobre todo el hecho de apostar, de ser un defensor de las raíces, de San Pedro Alcántara y sobre todo de velar para que este legado llegue a futuras generaciones, yo creo que esta presentación es un justo homenaje a una persona que además como emprendedor y autónomo ha tenido una tienda ultramarino durante más de 40 años, se ha jubilado, ahora se puede dedicar también, aparte de seguir con esta colección de fotografía y vídeo, a dedicarse a sus nietos y también muy importante el hecho de decir que va a seguir trabajando, va a seguir trabajando y nosotros la verdad nos hace mucha ilusión poder hacerle este reconocimiento público porque es de justicia, como vuelvo a repetir, es una persona que ha aportado y va a seguir aportando mucho a la comunidad de San Pedro Alcántara y de la ciudad y por tanto nosotros como ayuntamiento lo que tenemos que ser es, como se dice, de nacido es ser agradecido, ¿no? Bien nacido es ser agradecido y en este caso nosotros vamos a estar al lado de José Antonio y hasta el 12 de septiembre pues se podrá disfrutar de esta maravillosa exposición que nos recuerda cómo era San Pedro hace años y qué evolución ha tenido hasta hoy en día cuando ya estamos hablando de más de 45.000 habitantes hoy venía con personas que no sé de Marbella me dicen pero cuánta gente hay en San Pedro, ¿no? Y Oscar realmente ha dejado de ser un pequeño pueblecito, un pequeño núcleo poblacional para convertirse en un lugar donde está creciendo mucho la actividad económica y la zona residencial y en este caso puedo José Antonio recordarnos cómo era antes San Pedro. ¿Alguna fotografía que nos quisiera comentar que le haya llamado la atención por alguna? Pues recuerdo decir hay una que me llama mucho la atención es ver la calle del Medio la actividad que tiene ahora y como la calle del Medio era una calle que no estaba asfaltada que no estaba urbanizada y donde los niños jugaban en la calle con las pelotas y donde de fondo se veía la plaza de la iglesia y se veía la iglesia de San Pedro de Alcántara yo creo porque hay que recordar que San Pedro de Alcántara tenía dos núcleos poblacionales originales una son las cuatro calles que acababan en la iglesia y en la plaza y la otra es el núcleo del ingenio en este caso puedo decir que esa foto me llama mucho la atención porque realmente de cuatro calles pues ahora mismo estamos hablando de un núcleo poblacional de un distrito dentro de Marbella que realmente no ha parado de crecer y yo vuelvo a reiterar el agradecimiento el agradecimiento a José Antonio por hacer tanto por recuperar por recordar lo vivido porque en efectiva se revive y fundamentalmente lo que te he dicho creo que todo lo que aporta la comunidad es muy importante es muy importante en definitiva yo quiero cerrar con una frase estamos hablando de una bellísima persona y yo creo que ese tipo de personas hay que cuidarla muchas gracias gracias a ti bueno y tenemos al responsable de cultura José Antonio que bueno gracias también a esa labor que hace desde el ayuntamiento se puede exponer esta foto del recuerdo y que bueno va a ser revivir a muchas personas tiempos pasados bueno primero gracias a vosotros que venís a todos los eventos culturales y si no fuera por vosotros pues mucha gente a lo mejor no sabría que existe no podrían visitarlo etcétera etcétera y creo que hacéis vosotros una labor magnífica tanto tú como Pepe de venir y de siempre publicitar todo lo que hacemos efectivamente yo creo que desde el primer momento se planteó por parte de la tenencia de alcaldía por parte del área de cultura de San Pedro pues tener siempre muy en cuenta lo que son las tradiciones las costumbres de San Pedro Alcántara y en este caso pues tenemos a José Antonio Urbano que lleva muchos años dedicándose a recopilar fotos antiguas de San Pedro y habíamos pensado que bueno no todo el mundo accede a Facebook y sobre todo a las personas mayores y que creo que sería un motivo pues muy bonito de exponer todas esas fotos o por lo menos una selección de esas fotos y que la gente pues paseando por la calle principal de San Pedro pues pudiese revivir los recuerdos nostálgicos de cuando ellos empezaron a vivir en San Pedro o que te nací de aquí y ver la evolución tan impresionante y tan fulgurante que ha tenido San Pedro en estos últimos 40, 50, 60 años ¿En total de cuántas fotos se expone? Algo más de 50 fotos ha sido un poquito ardua la selección porque él tiene miles de fotos se ha querido hacer un recorrido un poco cronológico hay fotos muy antiguas alguna cedida por Luisa Durán que bueno su abuelo fue jefe de cultivo de la colonia y es la persona que tiene fotos más antiguas de San Pedro pues bueno por resaltar algunos Juan Jiménez Bartolomé Morales etcétera gente que tiene fotos que recorren un poco esa trayectoria de un pueblo pequeño dedicado a lo agrícola y que poco a poco se fue abriendo gracias al turismo la construcción y es el San Pedro que hoy en día tenemos y supongo que también para mucha gente que no ha conocido ese pasado de San Pedro de Alcántara pues será interesante hacer esa comparación entre lo que hay ahora y lo que hubo antes y sobre todo los jóvenes verdad estas generaciones nuevas se quedarán sorprendidos de ver los coches los edios casas ya que se han convertido en edificios claro, no, correcto bueno, pues la propia calle principal a la que se dedican algunas fotos esa evolución que ha tenido de pequeñas casas los primeros edificios que se hicieron a lo que es hoy en día por ejemplo la propia avenida del Mediterráneo cuando era un carril de tierra bueno, eso lo conocí yo hasta los 17 18 años y ya después lo que se ha convertido el paseo marítimo o el soterramiento etcétera, etcétera la zona de Patrilarza de los pisos amarillos en fin yo creo que merece la pena siempre recordar un poco la historia de nuestro pueblo y por eso pues le agradecemos muchísimo a José Antonio la colaboración que hemos tenido para realizar esta exposición y bueno pues darle las gracias en nombre mío y creo que en nombre de todos los sanpedreños por la labor que realiza muchas gracias un placer bueno, buenas tardes ante todo lo primero quiero agradecer vuestra presencia esta noche aquí para homenajear a una persona que es muy conocida por todos y que yo creo que casi no requiere presentación pero bueno en cualquier caso la vamos a hacer una pequeña presentación José Antonio Urbano nace en San Pedro de Alcántara en 1956 y desde entonces yo creo que profesa un amor profundo por su pueblo y además tiene dentro de sí esa vocación vamos a decir audiovisual que empieza con el cine Lope de Mena donde hay proyeccionistas donde su familia pues también trabajaba allí yo lo recuerdo perfectamente yo lo recuerdo perfectamente y además de ser proyeccionista en otras salas de cine de la provincia de Malaga hace unos 40 años fundado un negocio que yo creo que ha sido pues eso un negocio señero en el barrio un tramarino José Antonio y desde hace unos cuantos años tanto él bueno, apoyado por su por su esposa que tengo aquí presente que está aquí presente y por Luisa Castillo pues inician una aventura que llega hasta hoy en día y esa aventura es el recopilar fotografías y vídeos de San Pedro de Alcántara al fin y al cabo en lo audiovisual actualmente pues se escribe la historia reciente y es una labor altruista que lleva haciendo como ya digo algunos años José Antonio y que nos permite a todos los que somos de aquí a los que no somos de aquí y a los que no son de aquí pues saber cuál ha sido la evolución tan fulgurante que ha tenido San Pedro de Alcántara en los últimos 40 50 60 años de ese pequeño pueblo que todos más o menos recordamos a lo que es hoy en día y todo eso gracias a la perseverancia de José Antonio a la hora de recopilar las fotos es una persona de confianza a la que se le puede dejar fotos y sabes que te la vas a devolver en perfectísimo estado como ocurre también con los super 8 con las cintas de VHS etcétera y bueno hace algún tiempo le planteamos la posibilidad de realizar una exposición en la calle principal de San Pedro en la calle Marqués del Duero donde hubiese una selección de esas fotos que él tenía pues porque también hay mucha gente que no accede a las redes sociales o simplemente para resaltar ese esfuerzo que él ha realizado a la hora de yo digo recopilar esa fotografía el resultado es lo que tenemos ahí atrás que yo creo que es un magnífico recorrido de esa historia reciente de San Pedro de Alcántara vemos como esas calles han pasado de ser calles con 5 o 4 casas a ser las avenidas que son hoy en día el paseo marítimo el soterramiento la avenida el Mediterráneo salen también personajes de toda la vida de San Pedro de Alcántara gente que recordamos todos algunos desgraciadamente nos han dejado hace algún tiempo o incluso hace relativamente poco y yo creo que merece la pena siempre y es algo que nos planteamos desde el primer momento pues este tipo de gobierno tener muy en cuenta las tradiciones y las costumbres de San Pedro de Alcántara y entre esas tradiciones y costumbres pues es el recordar ese pasado que tiene San Pedro de Alcántara y en este caso a través de las fotografías así que en nombre mío en nombre del equipo de gobierno te queremos agradecer José Antonio todo ese esfuerzo altruista todo ese tiempo porque al final tú sabes también como yo que lo más valioso de esta vida es el tiempo todo ese tiempo que tú le dedicas de forma gratuita a tener esa colección de fotos para que todos podamos acceder y ver ese pasado de San Pedro así que te queremos dar muchísimas te queremos dar las gracias y a la vez decirte que esto es un homenaje a ti y a esa perseverancia que has tenido a la hora de coleccionar todas esas imágenes muchas gracias buenas noches a todos yo en primer lugar quiero saludar a todos los que estáis aquí un grupo numeroso de vecinos muchos de ellos vecinos de José Antonio vecinos de San Pedro Alcántara quiero también pues darle a mi compañera Begoña el hecho de que usted nos acompañe a su hija a su hija a su nieta a sus dos hijos que están aquí porque yo creo voy a decir algo muchas veces tenemos que hacer homenajes reconocimientos y algunos pues bueno pues es una rutina pero en este caso yo estoy muy feliz de poder hacer un reconocimiento público a José Antonio Urbano López yo me voy a permitir una licencia que yo sé que a él le va a entristecer un poco igual que a mí pero yo sé seguro que alguien que recientemente falleció de su familia nuestra querida Carmen estaría sentada aquí y yo sé que desde el cielo está diciendo mi hijo Antonio se le reconoce lo que viene haciendo mucho tiempo por la comunidad por la comunidad de San Pedro y por esta ciudad yo desde aquí quiero también reconocérselo a Carmen todo lo que ha hecho y yo sé que a ti eso te llega al alma pero dicho esto hablar de José Antonio Urbano es hablar de muchas facetas primero es Tauro también como yo y por lo tanto los Tauro aparte de Cabezones tiene un corazón muy grande tiene un corazón muy muy grande y yo voy a decir algo de José Antonio por encima de todo ¿saben ustedes de José Antonio? una bellísima persona una muy buena persona que hace mucho bien por la comunidad que hace mucho bien por la comunidad y nosotros como ayuntamiento lo mínimo que podemos hacer es hacer un reconocimiento público a su labor pero a su labor por su afición por lo audiovisual desde muy joven por el hecho de ser un autónomo y un emprendedor que ha tenido un negocio ultramarino durante más de 40 años prestando un servicio a sus vecinos de primera categoría y después por iniciar recientemente con las nuevas tecnologías con Facebook ese grupo que hay que decir que el grupo que él inició tiene más de 8.000 seguidores más de 8.000 seguidores y donde es muy importante un hecho José Antonio lo que está haciendo es recuperar las raíces de San Pedro de Alcántara recuperar el pasado de San Pedro de Alcántara recuperar a la gente de San Pedro de Alcántara que o ha fallecido o que ha visto como la juventud o ha pasado y están en otra etapa de su vida yo creo que como decía porque he visto muchos comentarios en Facebook referente a José Antonio pero hay uno que me ha llamado la atención recordar es revivir el pasado y eso lo está haciendo José Antonio y su grupo en mayúsculas por tanto yo creo que esta exposición es un reconocimiento que había que hacerle pero un reconocimiento de justicia y ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de esta maravillosa exposición que también quiero agradecer a José Antonio Moreno Durán y al área de cultura que lo han hecho posible porque creo que nos deja un legado y yo simplemente para finalizar pediría algo pediría que animemos a José Antonio y su grupo a seguir a perseverar porque realmente creo que nos va a dejar un legado muy importante para futuras generaciones yo creo que todo lo que hagamos por José Antonio es poco porque es una maravillosa persona simplemente quiero acabar diciéndote gracias por todo José Antonio de verdad que te queremos de corazón yo llevo dos años en San Pedro Alcántara y es una de las personas que he visto con un corazón más grande gracias a ti gracias a tu familia y a todos tus amigos y a todos los que te siguen porque realmente tú lo mereces gracias buenas noches respetable público me quedo sin palabras prácticamente está todo dicho empecé este grupo con la idea de exponer unas fotos y unos vídeos que tenía de cuando yo era pequeño o medianamente más mayorcillo de un principio fueron muy pocas las fotos que tenía el Facebook era una cosa normal que empezaba en las redes sociales pero la verdad nunca podía imaginar que funcionara tan bien yo tenía una idea de una serie de fotos pero luego fueron incrementándose el grupo no solo con la aportación de socios sino también con la aportación de imágenes que cada día me habéis dado con más cantidad hay personas que me han dado fotos que otras personas anteriormente quisieron dárselas ignoro el motivo personal de esas personas cuál fue para que se me concediera a mí ese privilegio pero bueno en realidad tengo que agradecer mucho perdonadme que haya empezado así y no haya empezado como quizás tenía que haberlo hecho agradeciendo en primer lugar al teniente de alcalde Javier y a José Antonio Moreno de Cultura un fallo personal por los nervios que estoy viviendo en este momento muchas gracias de corazón muchas gracias de corazón y en fin lo que os puedo continuar diciendo es que las redes sociales pues nos convierten en aquel pequeño pueblo que era San Pedro de Alcántara verlo como ha crecido y que siga creciendo que es lo importante porque es nuestro método de vida no hay otra forma de vida que no sea esta que tenemos aquí y quedarnos estancados tampoco no sería lo suyo hay que evolucionar hay que crecer y con ello pues la sociedad es así perdonadme muchísimas gracias por todo muchísimas gracias de corazón y a todos los que hay aquí por favor sí le vamos a conceder le vamos a dar una pequeña placa conmemorativa de la Tierra de Alcaldía y de la Agricultura a José Antonio de la Tierra de Alcaldía y de Goñarruela agradeciéndole todo lo que nos ha hecho gracias Chau Chau Gracias por ver el video.